El jueves empezó la Escollera Fest con una banda que mantiene su buena música en directo... ...como demostró La Unión, todo un clásico de la música pop nacional... ...que viene sonando desde el año 84. El concierto empezó a las diez y media de la noche... ...con Rafa Sánchez liderando el escenario... ...Sildavia, Maracaibo, más y más, Vivir al Este del Edén... ...y cerrando la noche, ante la petición del público... ...Lobo, Hombre en París, bajo una luna esplendorosa... ...y una noche agradable de verano. ...una hierna sobre París... ...lo ha transformado en una avenida mujer... ...y un hombre en París... ...su nombre de mis... ...la Unión ha vendido más de dos millones de discos... ...y tiene un doble disco de diamante... ...por su carrera profesional... ...y el viernes, Los Torreros Muertos... ...otro grupo de la década de los 80... ...con el líder de la banda, Pablo Carbonell... ...en sus funciones de cantante, humorista y showman... ...sin duda, dando mucho juego en el escenario... ...tienen muchos temas conocidos... ...Manolito, On The Desk, Soy Un Animal... ...Yo No Me Llamo Javier, Pilar... ...y por supuesto, Mi Agüita Amarilla... ...y el sábado se cerró la Escollera Fest... ...con la decimoctava noche reggae... ...de la Costa del Sol... ...con Frisca Málaga, 12-13 Rieger Band... ...Empresa Imani, Al Lío... ...y Sergio E. Kieler, entre otros... ...que clase de persona... ...puedes vivir con eso... ...que tu mente tal apresa... ...tanto tu mente reviente... ...lo sientes en la época ocasión... ...y todas las cosas de miñato... ...ni de mora se implora... ...uno me presiona... ...voy con casi mona maestro... ...antes de que se dificulte... ...después memoria... ...o voy a perder el aliento... ...de capaz que te aprendo... ...bueno lo intento... ...compa gana... ...es por eso que nadie me gana... ...porque salgo el eso... ...un modelo o género musical... ...que tiene sus fieles seguidores... ...y que permanece en el tiempo... ...teniendo su origen en Jamaica... ...hace 60 años... ...tuvo en Bob Marley... ...a su máximo exponente... ...a nivel internacional... ...que junto con Peter Toast... ...y Bonnie Wailer... ...formaron el famoso grupo de Wailers... ...pues el rigue sigue siendo protagonista... ...en las noches de la Escollera Fest... ...que baja el telón... ...hasta una nueva edición...